¿Cuál es la mejor app para préstamos personales en línea? En este video te presentamos las mejores aplicaciones que prestan dinero, todo esto para ayudarte a encontrar un préstamo con la conveniencia y flexibilidad a fin de obtener los fondos que tanto necesitas. En primer lugar, las apps que prestan dinero son una alternativa adicional a los préstamos de día de pago, las tarjetas de crédito y los préstamos bancarios, que permiten obtener pequeños préstamos personales. Con la mayoría de ellas no podrás obtener una hipoteca, un préstamo educacional o un crédito para la compra de un vehículo, o por lo menos no es lo más aconsejable. Dado que estas aplicaciones generalmente cobran tarifas más bajas que los prestamistas de día de pago, una app que presta dinero puede ser una buena opción si necesitas algo de dinero extra para cubrir tus gastos hasta que te paguen el salario. Sin más preámbulo vamos a las 5 mejores apps para obtener dinero prestado. Número 1. Earning, la app que presta dinero con las tarifas más bajas. Cuando pides dinero prestado a través de Earning App, esta aplicación no te cobrará intereses ni comisiones por los anticipos de dinero que realices contra tu cheque de pago, la única forma de acceder a los préstamos de Earning es teniendo un empleo fijo, esta app descontará de tu próximo pago la cantidad de dinero que hayas prestado anticipadamente. No es obligatorio dar propinas para poder usar la aplicación, pero te recomendamos que lo hagas como muestra de agradecimiento por el préstamo. Para usar los servicios de Earning, debes asumir un cronograma de pagos constante, semanal, quincenal, mensual o semestral, y deberás tener un trabajo estable o formal para obtener el préstamo. Inicialmente podrás pedir hasta 100 dólares por periodo de pago cuando comienzas con la aplicación. En la medida en que usas la app y canalizas tus pagos de forma oportuna, tu límite puede aumentar hasta 500 dólares por periodo. Número 2. Dave, la mejor app para préstamos personales pequeños. Si necesitas efectivo adicional para cubrir un gasto antes de tu próximo día de pago, Dave App ofrece adelantos de efectivo de hasta 100 dólares. Incluimos a Dave entre las mejores apps que prestan dinero porque no requerirás verificación de tu historial de crédito para acceder a la aplicación. Pero debes tener un cheque de pago formal o estable, que esté configurado con depósito directo en una cuenta corriente, y debes demostrar que tienes suficiente dinero en esa cuenta para pagar el anticipo una vez que recibas tu próximo cheque de pago. Dave App te cobrará una cuota de membresía mensual de un dólar, y no cobrará intereses por adelantos en efectivo. Si te gusta la información que compartimos contigo, por favor dale me gusta al video y suscríbete a este canal para recibir más videos sobre temas financieros. Número 3. Moneylion. A diferencia de otras aplicaciones que prestan dinero de nuestra lista, Moneylion te brinda la oportunidad de construir o mejorar tu historial de crédito. A esto se lo llama, préstamo constructor de crédito, Moneylion informa tus pagos, oportunos o no, a las tres principales agencias de crédito de los Estados Unidos, Equifax, Experian y Transunión. Por lo tanto, si pagas el préstamo puntualmente, según lo acordado, puedes establecer un historial crediticio sólido con pagos consistentes y puntuales, ganando terreno para préstamos de mayor envergadura. Moneylion no verifica tu puntaje de crédito para determinar la elegibilidad para sus préstamos. En su lugar, vinculará la cuenta corriente principal para tus cheques de pago y la compañía revisará la actividad de la cuenta para decidir si calificas. Tazas y tarifas. Para obtener el beneficio de constructor de puntaje de crédito de Moneylion, debes contratar una membresía llamada Credit Builder Plus con un costo de $19,99 dólares al mes. La app también te concede la tarjeta de débito Visa Moneylion, que ofrece recompensas por compras superiores a $10 dólares al mes. Incluso puedes tener recompensas con solo iniciar sesión y usar la aplicación. Son características que pueden ayudar a compensar el costo de la membresía. Los préstamos para crear historial de crédito están disponibles en cantidades hasta un máximo de $1,000 dólares. Dependiendo de tus finanzas, Moneylion afirma que puedes recibir todo el dinero de inmediato. Número 4. Branch, la mejor compatibilidad con los servicios bancarios. Branch Pay App no solo te permite solicitar adelantos en efectivo por horas que ya has trabajado, sino que también te permite recibir dinero, transferir fondos entre cuentas y pagar facturas a través de su aplicación. Además, la compañía ofrece cuentas corrientes sin cargo, tarjetas de débito y retiros en cajeros automáticos en más de 40,000 ubicaciones en Estados Unidos. La cantidad de dinero que puedes solicitar para un adelanto en efectivo se basa en dos aspectos importantes. Primero, el historial de depósitos directos de tu cuenta bancaria. Y en segundo lugar, cuánto gastas en comparación con lo que ganas. Es decir, tu capacidad de pago. Cuando comienzas a usar la aplicación, Branch aclara que tu límite de anticipo de efectivo será bajo y que a medida que usas la aplicación y pagas tus anticipos oportunamente, el límite podrá aumentar. Número 5. Brigitte, app que presta dinero y permite controlar las finanzas. Brigitte App puede adelantarte entre 80 dólares y 250 dólares, pero tendrás que pagar 9.99 dólares al mes por su plan Brigitte Plus y así calificar para transferencias instantáneas y otras características. La aplicación, que está disponible en dispositivos con sistemas operativos Android y iOS, destaca por su novedoso modelo de Brigitte Score y sus herramientas de control de presupuestos, Finances Track, que ayudan a rastrear tus gastos. Brigitte requiere que tengas al menos tres depósitos recurrentes del mismo empleador para calificar. La app también requiere que esos depósitos deban estar por encima del monto del préstamo al que aspiras. A diferencia de otras apps de que prestan dinero, Brigitte no pide propinas cuando solicitas dinero prestado. La compañía tampoco realizará una verificación del puntaje crédito. ¿Qué buscar en las aplicaciones que prestan dinero? Bajas tarifas o comisiones, amplitud de los montos y plazos, posibilidad de construir un historial de crédito y alta interacción con las herramientas de la banca, son características que debes buscar en las mejores aplicaciones que prestan dinero. Otras características no menos importantes son el soporte en línea, protección contra sobregiros, disponibilidad de servicios adicionales, seguridad y confiabilidad. De hecho, el centro de soporte de Play Store no permite aplicaciones que expongan a los usuarios a servicios financieros engañosos. La mayor ventaja de estas apps que prestan dinero radica en el hecho en que tendrás efectivo inmediato para cubrir una factura o un gasto inesperado antes de la llegada del próximo cheque de pago. ¿Te ha gustado el video? Por favor, apóyanos con un me gusta y si quieres puedes suscribirte a este canal donde te mostramos videos sobre temas financieros. Gracias. Gracias.